La Jueza Servini de Cubría La Constitucionalidad de la elección por voto popular para los consejeros Y una de las presentaciones sobre este tema la habías hecho vos Bueno, nosotros presentamos la primera acción en el fuero contencioso Es una acción personal mía con el Colegio Público de Abogados Y por otro lado presentamos otra en la justicia electoral de gente de derecho Que es la lista que nosotros habitualmente competimos Tanto en el Colegio Público de Abogados como en el Consejo de la Magistratura Y que ya lleva 6 elecciones ganadas en 8 años Esta lista gente de derecho es la que obtuvo en la noche de anoche Alrededor de las 11 de la noche La sentencia de fondo que declara inconstitucional Varios artículos de la reforma judicial Especialmente la que reforma el Consejo de la Magistratura Es un fallo muy importante Es una sentencia notable creo yo de la doctora Servini de Cubría Creo que no tiene ninguna fisura más allá de que hoy por Twitter estaban diciendo alguna cosa que no tenía sentido Y más allá de lo que diga el gobierno Es un muy buen fallo Y realmente pone las cosas en su lugar Y vuelve a colocar a la República cabeza a cabeza con la democracia Porque venía siempre dos o tres cuerpos detrás Interesante esa metáfora tuya Es realmente muy importante para la nación argentina Porque acá hablamos mucho de democracia y nos llenamos la boca hablando de democracia Siempre nos olvidamos de la deuda que tenemos pendiente con la República Y la ausencia de conocer el concepto de lo que es la República Yo leía hoy algún senador que se llenaba la boca hablando de la República Cuestionando a Servini de Cubría Y realmente a la única conclusión que yo llegaba Era que no saben lo que quiere decir República Que significa división de poderes y contralor Esencialmente lo que es el control de constitucionalidad Bueno yo lo escuché creo que fue el senador Aníbal Fernández Que dijo bueno este fallo demuestra que en la Argentina Los jueces quieren gobernar Los discursos de Fernández, Pichetto El senador Fuentes En el Congreso realmente tuvieron una pobreza franciscana Y hoy cuando salen a retribucar esto Vuelven a caer en lo que yo llamo una Ni siquiera hay una sola crítica jurídica Son quejas y ataques personales a Servini de Cubría Yo creo que haciendo pucherito no se ganan los debates Sino que se hacen expresando ideas De Alessandro de todos modos cambios en la justicia hay que hacer Bueno el principal problema es el acceso a la justicia En la Argentina el problema no es Clarín Al contrario todas estas reformas están destinadas a privilegiar a los ricos A los poderosos La limitación de las cautelares no es ni más ni menos que eso Afortunadamente no solo en el fallo de Servini y Cubría Es un fallo de fondo Pero todos aquellos que otorgan cautelares También declaran inconstitucional La ley de limitación de las cautelares Que exigen una cantidad de requisitos que va a tornar imposible Que el ciudadano común se plante frente al Estado Cuando hay violación de derechos Y la realidad es que lo que ocurre habitualmente Es que los gobiernos en estos casos las aprovechan A estas leyes que limitan Por ejemplo la ley de Onganía de Amparo Una ley limitativa en ese momento La realidad es que esa ley permaneció Pese a todo el trabajo que hizo el gobierno en contra De aquellos gobiernos militares que obviamente violaron derechos humanos Este derecho humano de la ley de Amparo No solo no la derogó Sino que la mejoró a favor del gobierno y del poder También es una ley de Macri en la ciudad Parecida, un intento que no se logró Pero digo, es transversal a cualquier gobierno Limitar los derechos de la ciudad Ahora, el gobierno que va a hacer apelar El persalto, llega todo a la corte Al mismo tiempo Le va a ir mal en la corte Tiene una doble posibilidad Tiene la posibilidad de ir por la vía de la apelación Del Amparo Que tiene 48 horas para hacerlo Y tiene la chance de ir por Persaltum Que tiene 5 días a partir de En los dos casos de que quedó notificado Que creo que debe haber quedado en el día de hoy notificado Esas son las dos vertientes O las dos posibilidades que tiene el Estado También puede hacer las dos cosas al mismo tiempo Que es una tercera variante Yo creo que va por el Persaltum Y creo que va a perder De manera catastrófica en la corte Como nunca ha pasado de una sentencia contra el Estado Creo que pierde 6 a 0 Y si llega a venir Zaffaroni, pierde 7 a 0 Irán Gracias por la invitación Un honor compartir la mesa Quiero volver al tema del equilibrio de poderes Porque el argumento que esgrime el gobierno Algunos sectores del gobierno por lo menos Es que una justicia independiente Y que límites constitucionales En el fondo lo que son Son límites a la voluntad popular Y por ende límites a la democracia Ese es el argumento del gobierno Pero hay un error conceptual ahí Porque la realidad Es que el equilibrio de poderes No es para protegerse del pueblo De la voluntad del pueblo El equilibrio es para protegerse De gobernantes que abusan el poder Ese es el factor clave Sin equilibrio de poderes No hay democracia posible Porque la democracia requiere de muchas alternativas De una variedad de posibilidades Y cuando un gobernante concentra el poder Se pierde ese elemento Quiero resaltar Y decir que estoy totalmente de acuerdo Con la postura de Mauricio Que esta reforma judicial Básicamente Hace más difícil El acceso a la justicia Para los más vulnerables A pesar de la retórica del gobierno Y entonces nos tenemos que preguntar Nos tenemos que preguntar A qué se debe Y se debe Creo yo realmente Al intento De asegurar Impunidad Al intento De asegurar impunidad ¿Y qué quieren decir Cuando denominan Democratizar la justicia? Bueno, pero A ver ¿Qué es para la tribuna? ¿Para la agilada? Es un gran Slogan marquitinero Es un gran cuento Porque la justicia Ni siquiera tiene que ser democrática La justicia está para controlar La democracia Está para controlar Que el ejecutivo El legislativo Como decía Iván No se translimiten Ni abusen de los derechos No, lo que se quiere decir Es que la justicia Un poder conservador Y realmente tiene En algunos aspectos Es arcaico Y hay que cambiarlo Esto Lo que hay que cambiarlo Dentro Como dijo alguien Alguna vez Sin sacar los pies del plato Si voy Con una reforma Del consejo De la magistratura Lo que está realmente haciendo Modificando el texto Y el espíritu De la constitución nacional Está sacando los pies Afuera del plato Después todo es perfectible Todo es mejorable Todo es Realizable Lo que tenemos que aprender Los argentinos Es que no se puede Violar más La constitución Si no Es un cuento chino Lo que estamos viviendo Yo desde que soy chiquito Yo cumplo 50 Ahora el mes que viene Escucho que Argentina sería Un gran país Si cumpliera la constitución Me tocó tener 20 años En el 83 Y bueno Soy de los más viejos Que vivimos en democracia ¿No es cierto? De la generación más vieja En cuanto a que más tiempo Vivió en democracia Y realmente creo que A los partidos políticos A los gobernantes No les importa La constitución Al gobierno Por la reforma Y a la oposición Cuando dice Vamos a armar una lista Le hemos sacado un fallo Es casi segura Que va a ser declarado Inconstitucional E igual quieren formar la lista Qué contradicción Es una contradicción Y yo creo que en el fondo Desean fervientemente Poderse presentar A elecciones del Consejo De la Magistratura Porque más de uno De los candidatos Jamás llegaría No, esto no es exactamente así Jorge La realidad es que Hay un gran temor Que el gobierno Que ha ido avanzando Sobre muchos derechos Incluso en los temas electorales Termine presentando una lista Y forzando una elección Lo que hay es un temor de eso Pero por lo menos En el de Narváez Donde yo integro Justamente la posición encontrada De Narváez decía No hay que presentar listas Esto lo viene diciendo Hace 15 o 20 días O un mes Antes de que salgan a favor Todas estas medidas Bien, yo no digo Nosotros lo venimos proponiendo Desde el primero de marzo Que decimos Que no tiene que haber lista Y creemos sinceramente Que quien presenta lista Está avalando La violación constitucional Va con un discurso Muy bonito De que es inconstitucional Pero igual me presento Creo que eso Convalida Pero la mayoría No están presentando listas Tengo entendido Bueno, hay tiempo todavía Hasta el 22 Dicen que el Frente para la Victoria Va a presentar Ahora, Nijo Timbo Hay que reconocer Que se opera Hoy en día en la Argentina Terminan con una incertidumbre Casi total Porque nunca queda claro Si el gobierno Va a acatar Los fallos de la justicia No sería la primera vez Que no acatan Y deciden avanzar con algo Dejando en ozaid Al resto de los partidos políticos Porque cambiando Las reglas de juego A mitad de camino No, pero en este caso No, pero en este caso Tienen que acatar No es broma Si llega a bajar Un fallo de la corte Pero es distinto En este caso puntual Es distinto Porque acá juegan reglas Del derecho internacional También No, no, pero yo estoy De acuerdo con vos En este caso No quisiera ser clarín Entrando simultáneamente Una resolución en la corte Sobre la ley de medios Y la inconstitucionalidad Del consejo de la magistratura Porque puede haber alguien Que piense en un empate Es decir que Yo creo que también Esto va a condicionar También algunas otras cosas Y va a haber moneda de cambio Independientemente De que la corte Ha dado muestra De ser un poco más independiente De lo que se sospechaba Adentro de la corte Se cuecen también abas ¿Cuál es la opinión Ya que mencionaste esto De la descalificación Que ha hecho La Presidenta de la Nación Sobre el doctor Carlos Fayt A mí me comprende En la general de la ley Yo conozco a Fayt Desde el año 1991 Yo me hace más de 20 años Es una persona de bien Es la luminaria viva Del derecho latinoamericano Más importante que hay Y sobre todas las cosas Es un tipo bárbaro Un viejo increíble No ha participado En golpe de Estado No ha participado En ningún gobierno militar En ningún gobierno cívico militar Yo a veces me quedo pensando ¿No? Y digo No juró por ningún estatuto De la revolución De todas maneras Yo tengo una Déjame una chiquitita Lo cuestiona a Fayt ¿No? Que es un hombre Que llegó a la corte Por las reglas De la constitución Y la democracia Y no lo cuestionan Al socio de ellos A Grondona Que llegó en plena Dictadura militar En el año 1979 No sé Hay que medir con la misma barra Julio Brandona Tienen casi la misma edad A mí me tocó hacer Yo soy la víctima Del primer persántum En la historia argentina Es el amparo Para parar la privatización De aerolíneas argentinas Que mereció un persántum En solo horas Y tiene dos cosas graciosas Primero que el gobierno Reivindica mucho Esta política De no privatizar De aerolíneas Y justamente El único fallo Que defendió Que el único fallo En contra de esa corte suprema De mayoría automática Que dijo que el persalto Era inconstitucional Y que no se podía Privatizar aerolíneas Fue Fayt Es decir Increíblemente hoy El hombre más cuestionado Pero digamos algo Cuando Fayt hizo su amparo Para continuar Después de los 75 años Que fue un amparo Que inició en primera instancia Con Carrión de Lorenzo Y mereció una sentencia A favor Ese fue el argumento Que usó Mene En el Mene mismo Para tratar de decir Que la constitución Podría ser inconstitucional Y lograr la tercera reelección Es algo que se ha usado Mucho en la justicia argentina Jorge La última Creo que fue la última vez Que estuviste acá Con Ricardo Sáenz Decían Cambios hay que hacer En la justicia Y tenemos mucho por hacer Ustedes tienen todo preparado Para empezar los cambios Yo te dije el otro día Lo voy a repetir hoy Que por eso El juicio por jurado Que está varado Desde 1853 La oralización De los procesos civiles Comerciales y laborales Donde se hacen hoy Escritos y tediosos La notificación digital La presentación de escritos Desde los estudios jurídicos Por internet La ampliación Del horario de atención Al público En los tribunales Estas son cosas Que se pueden implementar La semana que viene Lo digo que se van a poner ¿Y quién tiene que tomar Esa decisión? El poder ejecutivo Y el poder legislativo Para eso están Ok Y además Ya que hablamos De la justicia La gente Se siente insatisfecha Con la justicia En dos temas En los temas De la corrupción Acá dice Nadie va preso Y en los temas De la inseguridad Cosa que no se contempla En esta supuesta Reforma de la justicia Si hoy hablábamos Con Cohen Agrest Y hablaba De lo que estaba pasando La justicia penal ¿Cómo está funcionando? Pero en estos cambios Que recién decías Jorge, sí Ahí sí Ahí sí Claro, pero ese es El gran problema Y uno de los grandes dilemas Que la agenda del gobierno Las últimas medidas importantes Pensemos Irán Blanqueo Reforma judicial Ninguna Responden A lo que necesita la gente Y a lo que necesita el país Para seguir avanzando Que además El verdadero acceso a la justicia Que reclama la gente No es el de los grandes casos De corrupción Es aquella viejita Que tiene al lado Un tipo que le pone música Todas las noches Y no sabe cómo pararlo Es el tipo que le tira Las ramas encima Es el que vuelve De trabajar a la noche Y camina cinco cuadras Y le roban las zapatillas En Florencio Varela Ese acceso a la justicia Que le manosea la hija Y no sabe cómo ir a la policía Porque el 80% De las personas en Moreno No saben cómo ir A ningún tribunal Nosotros no tienen Un abogado de oficio Que los ayude Sino que no tienen Cómo hacerlo El tema de la inseguridad Además es un tema delicado Por las estadísticas Buenos Aires hoy Es la segunda ciudad Más segura del mundo Está arriba de Toronto Hay no más Es peor Miami Capital Capital Es peor Miami Es peor Los Ángeles Es peor Ni hablar Ciudades como Cali En Colombia Así que también Hay que mirar Un poco Cómo manejar Este tema Bueno Buenos Aires Está más enrejada Que Toronto Ciudad que conozco Algo debe pasar Toronto está a la altura De Buenos Aires En cantidad Son cinco homicidios Cada cien mil personas 5,9 Cada cien mil personas En el año 2009 La última estadística A los tres Muchísimas gracias Tomás Bulat En el próximo bloque